¿Y cómo ves vos al país, a la Argentina? Bueno, en un momento, para mí hay un cambio de era político muy grande que algunos todavía no logran entender. O no quieren o no logran entender. Yo creo que, como dice el presidente Peña, creo que Argentina va en el rumbo correcto económico. Mi única duda es cuánto tiempo la sociedad va a aguantar. La sociedad hoy por hoy vive en una recesión, pero con esperanza. Te lo dicen todos los consultores. En un parate total de la economía, pero con ganas de que las cosas vayan bien. El tema es la paciencia de la sociedad. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Bueno, obviamente. La paciencia va a venir por el bolsillo, justamente. Sí, yo creo que los recortes que están sucediendo ahora y todos los aumentos que se vienen, la gente que votó a Javier Mirey lo sigue aguantando, porque buscaban el cambio. Pero yo creo que es un poco eso. Y que no hay otra. La paciencia social. No, no hay otra, pero ¿hasta cuándo alguien puede...? Hay un punto de inflexión. Si Mirey llega... El changuito que lo llenabas con tanto, lo llenas con la mitad... Bueno, si Mirey llega a equiparar la economía con la entrada de las cosechas y revierte esta historia, sigue. Si no, van a salir de mayo, junio, julio... Por eso lo que yo le preguntaba al presidente acá es cuánto tiempo la gente aguanta en su experiencia, con su experiencia. Porque logró muchos cambios, pero es verdad lo que dice Eduardo. Hay un pueblo también del otro lado. Yo creo que cuando hay confianza, el pueblo aguanta. El problema es cuando se rompe la confianza. La confianza, la comunicación. Porque vos me estás pidiendo que yo me esfuerce, que yo haga un sacrificio, pero yo voy a hacer esto si yo confío en vos. Claro. Si yo confío en vos, vamos, te voy a seguir. Hasta ahora va bien. Y yo creo que en gran medida porque él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Exactamente. Él no se ha cambiado y parecería ser que está muy obstinado en el tema del gasto público, pero él habló siempre del problema del gasto público. O sea, yo estuve el día de la inauguración y realmente el nivel de detalle parecía en la conferencia de un profesor de economía, que él estaba hablando en un discurso y uno dice, pero la verdad, los políticos no deberían hablar tanto de tantos números. Pero él habló, hizo una descripción del problema y dijo, esto voy a hacer. Y a partir de ese momento, él se enfocó con eso. Y además dijo, lo que voy a hacer les va a doler. Claro. Y mucho. ¿Sabés qué es lo que viene a favor mi ley? Lo terriblemente horrible que fueron los 20 años del que la gente no quiere volver. Eso es a favor. Pero yo creo que es necesario... Perdón. No, no, quería decirte que si hoy existe un mi ley como presidente, es responsabilidad de los Kirchner, Macri y compañía. Entonces yo los veo quejarse mucho, al kirchnerismo, al macrismo en algunos momentos, a Juntos por el Cambio, a los radicales. Pero si existe hoy un Javier Milley, es por culpa y responsabilidad de lo mal que gobernaron durante los últimos, ponele, 20 años. Además, tampoco es malo que exista un Javier Milley, ¿no? No, es un tipo inteligente. Se apoderó de la idea del cambio, además. Es un tipo muy inteligente, capaz. Yo creo que también al buscar el cambio es necesario dejar de estar insistiendo constantemente en la responsabilidad del pasado. Ahora es como asumir el presente, me parece como importante. Pero ya pasó lo que pasó. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Si vos haces una gran fiesta, invitás a todo el mundo y la pagamos entre todos, no es. No, ya lo sé. Yo quiero que me devuelvan lo que me robaron. Ya lo sé.